Música 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 No vine a pelear Venga solo la pared Vamos a pasar Si se quiere yo puedo ir Yo estoy con una cita a la serie ¿Dónde nos haría llegar? Y de la vida más como usted me va a dejar ¡Qué bonito, qué bonito, gente! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, por la rosa, que ustedes me quedan bonitas! ¡Qué bonito, chico! ¡Vamos adelante, compadre! Nos pidieron por ahí la iguana ¿Vieron bailar la iguana, compadre?